Les comento que a través de las redes sociales un vídeo se hizo viral debido al particular hecho que ocurrió en la localidad de Gómez Palacios en Durango cuando una joven confrontó a su padre y a su tía quienes salían de un hotel Mireia, la hermana de mi mamá, se acostó con mi papá. La sacamos del motel, se escucha decir a la muchacha. Y es que el escándalo estuvo tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Incluso la madre de la joven comenzó a sentirse mal luego de encontrar a su hermana y esposo juntos en dicho lugar, por lo que tuvieron que brindarle primeros auxilios. Una locura. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que fue grabado el hecho, se observa a dos mujeres que discuten al lado de una camioneta mientras otra persona graba la confrontación. Al final una de las mujeres huyó del lugar y en medio de los reclamos se escucha que la joven pide ayuda médica para su madre, quien debido a la situación comenzó a sentirse muy mal. Mientras tanto le pide a su padre que no regrese a su casa y que se largue de ahí. En redes sociales el vídeo se hizo viral ya que los usuarios asociaron el hecho con el caso parecido al de Carla Luna y Carla Panini. Las últimas horas es esposa de la expareja de su amiga.